Queridos niños y niñas, estoy contento de estar con ustedes en este Hogar San José. Gracias por el recibimiento que han preparado. Agradezco las palabras del director, don señor Armando Santa María. Y te doy gracias a ti, Claudia Yesenia. Por tu valiente, te dije que era valiente. Escuchando todas las dificultades por las que has pasado, me venía a la memoria del corazón el sufrimiento injusto de tantos niños y niñas en todo el mundo que han sido y siguen siendo víctimas inocentes de la maldad de algunos. También el niño Jesús fue víctima del odio y de la persecución. También él tuvo que huir con su familia, dejar su tierra y su casa para escapar de la muerte. Ver sufrir a los niños hace mal al alma porque los niños son los predilectos de Jesús. No podemos aceptar que se los maltrate, que se les impida el derecho a vivir su niñez con serenidad y alegría, que se les niegue un futuro de esperanza. Jesús no abandona a nadie que sufre, mucho menos a ustedes, niños y niñas, que son sus preferidos. Claudia Yesenia, al lado de tanto horror sucedido, Dios te regaló una tía que te cuidó, un hospital que te atendió y finalmente una comunidad que te recibió. Este hogar es una prueba del amor que Jesús le tiene a ustedes y de su deseo de estar muy cerca de ustedes. Y lo hace a través y con el cuidado amoroso de todas las personas buenas que los acompañan, que los quieren y que los educan. Pienso en los responsables de esta casa, en las hermanas, en el personal, en tanta gente que ya son parte de la familia porque vienen, se integran, conocen, porque eso es lo que hace que este lugar sea un hogar. El calor de una familia donde nos sentimos amados, protegidos, aceptados, cuidados y acompañados. Y me gusta mucho que este hogar lleve el nombre de San José. Y los otros, Jesús Obrero o Belén, quiere decir que están en buenas manos. ¿Recuerdan lo que escribe San Mateo en su Evangelio? Cuando nos cuentan que Herodes, en su locura, había decidido asesinar a Jesús recién nacido, cómo Dios le habló en sueños a San José por medio de un ángel y le confió a su cuidado y protección sus tesoros más valiosos, Jesús y María. Nos dice San Mateo que apenas el ángel le habló, José obedeció inmediatamente e hizo cuanto Dios le había ordenado. Se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Estoy seguro de que así como San José protegió y defendió de los peligros a la Sagrada Familia, así también los defiende, los cuida y los acompaña a ustedes y con él también Jesús y María porque San José no puede estar sin Jesús y María. A ustedes, hermanos y hermanas religiosos y laicos que en este y en los demás hogares reciben y cuidan con amor a estas niñas que desde chicos ya han experimentado el sufrimiento y el dolor, a ustedes quisiera recordarles dos realidades que no deben faltar porque son parte de la identidad cristiana. El amor que sabe ver a Jesús presente en los más pequeños y débiles y el deber sagrado de llevar a los niños a Jesús. En esta tarea con sus gozos y sus penas los encomiendo también a la protección de San José. Aprendan de él que su ejemplo los inspire y los ayude en el cuidado amoroso de estos pequeños que son el futuro de la sociedad colombiana, del mundo y de la iglesia para que como el mismo Jesús ellos puedan crecer, rebustecerse en sabiduría, en gracia, delante de Dios y de la Tumbre. Que Jesús y María junto con San José los acompañen y los protejan, los llenen de su ternura, su alegría y su fortaleza. Me comprometo a rezar por ustedes para que en este ambiente de amor familiar crezcan en amor, paz y felicidad y así puedan ir sanando las heridas del cuerpo y del corazón. Dios no los abandona, Dios los protege y los asiste y el Papa los lleva en su corazón. No dejen de rezar por mí. No se olviden. Gracias.